Hola mamá, el cantito por Francia y de Perú Ahí está, aquí está el marido ¡Todo ya que importa! ¡Chéjate allá! ¡Así se huele de mucho! ¡Cuánto le gusta mi hija para el marido! Para la señora Amelia Parcas Con mucho cariño ¡Todo ya que es mamá! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Pámonos ya! ¡Vamos a gozar! 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 ¡Abracamos a los originales de los argentinos! ¡Bombo! ¡Espira! ¡Abracamos a los argentinos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!